¿Puedes irte? Quiero caminar un rato. Bueno, mi querido murcielaguito, aquí me esperas, ¿eh? Voy y vengo. ¿Hola? Hola. Ay, hola. Disculpe, es que ando perdidísima. Estoy de visita. ¿Es usted turista? No, precisamente. Soy la mamá de la hija de Severiano del Monte. ¿Lo conoce? Sí, 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 claro que sí, cómo no. Su hijo, Juan del Monte, es el prometido de mi hija. Ay, qué pequeño es el mundo. Fíjese que yo no sabía que don Severiano tenía una hija, pero bueno, eso no me importa para nada. Me llamo Débora Portillo. ¿Y tú, guapo? Eh, Prospi. Eh, digo, Prospero Millán. Un placer. Ay, apellido de Abuelenco. ¿Tiene algo que ver con este negocio? Eh, sí, sí. Soy el dueño. Ah, Dios mío. Tengo una suerte para los hombres, hombres interesantes, ¿no? Ya me está gustando mucho este pueblo. Ah, bueno, un día de estos, si quiere, yo le puedo dar un tour. Estoy seguro que le va a encantar. Me parece muy bien.